Hace tres días atrás sucedió que nosotros que estábamos en casa salimos afuera y un olor muy fuerte, digamos agroquímico, fumigación, ¿no es cierto? Y bueno, empezamos después a la hora más o menos a sentir descompuestos, dolores estomacales, vómitos, ardor en los ojos, mucho ardor en los ojos, bueno, después un poco de fiebre también, y bueno, tal es así que entonces decidimos ir al médico, ¿no es cierto? Médico que está acá en el pueblo, que es el doctor Ignacio Jaime. Exacto. Entonces, bueno, él un poquito nos examinó, bueno, y con los exámenes, bueno, dio de que era intoxicación, ¿no es cierto? Por eso, en ese momento usted todavía no tenía definido qué era lo que los había intoxicado, o si ya estaba anticipándose y ya podía saber que, bueno, podía ser algún producto que tenga que ver con las fumigaciones. No, sí, 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 yo enseguida, porque justamente estábamos acá con una persona en casa, bueno, al salir, acompañarlo afuera de la casa, o sea, ese olor tan fuerte ya nos agarró mal de cabeza y bueno, y a la hora, menos de la hora, ya estábamos descompuestos, ¿no es cierto? Y seguramente, bueno, con eso nosotros fuimos al médico, bueno, explicamos lo que sucedió, y sí, sí, obviamente, después empezó a hacernos preguntas y hacernos los análisis correspondientes, bueno, lo de que, bueno, era que estábamos intoxicados. A raíz de eso, bueno, él nos da unos medicamentos para la desintoxicación, ¿no es cierto? No nos internaron, pero sí nos dio un medicamento para la desintoxicación, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, a todo esto, bueno, él hace las recetas, ¿no es cierto?, las médicas, y bueno, de ahí entonces yo tomé la decisión de hacer la denuncia pertinente a la policía, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, porque estábamos muy atacados, ¿no es cierto?, con eso. Rodolfo, su vivienda está rodeada de, digamos, campo, más o menos geográficamente, ¿cómo la podemos ubicar? Bueno, acá la vivienda donde yo estoy sería en la entrada del pueblo, pegada a la fábrica de mosaicos donde nosotros vivimos, ¿no es cierto? Y bueno, tenemos campos y todo alrededor, ¿no es cierto? Así que bueno, después al día siguiente de que pasó esto, nosotros, o sea, en el mismo día habíamos hablado ya, mi señora habló con el presidente comunal, con Juan Pablo Alarcón, que bueno, él, con problemas de salud que tuvo con COVID, o sea, le hicieron el hisopado, entonces estaban aislados, no podía salir de su casa porque estaban aislados, ¿no es cierto? Pero sí puso a disposición nuestra todo lo que nosotros necesitemos, ¿no es cierto?, él llamó varias veces, bueno, se preocupó mucho, bueno, por todo lo sucedido, ¿no es cierto? Él estaba informado. Sí, 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 nosotros le hablamos, mi señora le habló, bueno, ya dos o tres veces, bueno, estuvo siempre en constante comunicación con nosotros, ¿cierto? Y en la comisaría, Rodolfo, ¿le toman la denuncia, la exposición que ustedes hacen? Sí, 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 nosotros, o sea, le hablamos nosotros como con la policía, le explicamos la situación y bueno, nos toman la denuncia a raíz de lo sucedido y bueno, quedamos de que, bueno, ellos te iban a constatar después de ver de dónde provenía el dolor, ¿no es cierto? Y en ese sentido, ¿tuvieron algún resultado positivo? ¿Se pudo hacer algún trabajo de investigación? ¿Ya se sabe de dónde provenía? Bueno, ayer justamente en la comuna, ayer a la mañana, hace un comunicado, lo da por Facebook, que, bueno, que provenía, el puerto olor ese era proveniente del llamado líquido 2-4-D, que, bueno, que es de alta toxicidad, ¿no es cierto? Está prohibido, se ve que los reglamentos, digamos, de fumigación lo tienen altamente prohibido, o sea, la provincia, ellos están sujetos, la comuna está sujeta a ese decreto, ¿no es cierto?, de que no se puede fumigar con ese tipo de agroquímicos, ¿no es cierto?, ese tipo de fumigaciones, ¿no es cierto?, de líquido, ¿va? Exacto. Evidentemente, evidentemente alguien incumplió esta reglamentación. Sí, sí, evidentemente sí, 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 no sé, bueno, a la cierta, si lo pudieron averiguar de quién fue el que lo tiró, ¿no es cierto?, pero bueno, está la justicia y, bueno, la comuna, tras de eso creo que Juan Pablo Alarcón debería investigar un poquito, ¿no es cierto?, conjuntamente con la policía, ¿no es cierto? Seguro. Rodolfo, ustedes, bueno, con su mujer, ¿cómo se sienten ahora?, ¿pudieron ir recuperándose? Sí, sí, nosotros recién en el día de hoy estamos un poco mejor, o sea, mi señora hasta ayer estuvo muy, muy, muy desmejorado, o sea, tenía vómitos y, bueno, náuseas, estuvo en la cama, este, y bueno, y yo un poquito mejor, así que, bueno, ya hoy estamos bien, o sea, porque aparte también nosotros con los medicamentos, bueno, fuimos evolucionando para mejor, ¿no es cierto? Exacto. Me imagino un poco, ¿no?, la bronca que ustedes han tenido en estos días, la impotencia que los ha llevado también de alguna manera a compartir por las redes sociales lo que les pasó, la situación, sobre todo sabiendo que hay una reglamentación de por medio, que hay una responsabilidad muy importante por parte de aquellos que manipulan, ¿no?, este tipo de elementos, de líquidos en la zona donde, bueno, la zona rural es muy extensa, pegada siempre a veces al pueblo, a la ciudad y, bueno, suele pasar, suelen pasar estas cosas, ¿no? Ustedes lo compartieron, ¿qué respuesta recibieron de, bueno, de la gente, ¿no?, que seguramente los está acompañando en este momento. Sí, sí, nosotros, sí, yo lo compartí, mi señora también, o sea, mucha gente en adhesión, ¿no es cierto?, como sociedad, o sea, todos apoyan, bueno, y algunos me agradecen, bueno, desde ya, o sea, hay muchos chicos chicos, gente grande, abuelos, bueno, en definitiva la sociedad toda, ¿no es cierto?, pero bueno, sí, me parece que se debería hacer, digamos, en otro, a ver, si bien el pueblo está rodeado de campos, habría que hacer otro tipo de manejo, ¿no es cierto?, por ejemplo, o bien ganadería alrededor de los campos, o bien, bueno, fumigar con otro tipo de cosas, o a distancia, algo que sea, que no tenga, digamos, el nivel de este líquido que es muy, muy de alta toxicidad, ¿no es cierto? Exacto, entendemos que, bueno, desde el gobierno local, al interesarse por el estado de salud de ustedes, de las llamadas telefónicas, seguramente tomarán cartas en el asunto, y bueno, y este episodio será más controlado, quizás, en el pueblo, y terminará como todos queremos que termine, ¿no?, con un mayor control para que estas cosas no sigan sucediendo, o no pasen de nuevo. Sí, 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 yo espero que sí, que sea así, bueno, y que las autoridades se pongan a hacer lo que corresponde, y bueno, desde ya, si lo hacen, estaría muy agradecido, ¿no es cierto?, lo que sí, bueno, creo que también debería estar el ingeniero agrónomo, constatando siempre de que se fumigue, digamos, alrededor, cuando se fumiga, constatando de qué clase de líquido ponen en los fumigadores, ¿no es cierto?, en conjunto con un veedor de la comuna, o bueno, y la policía, ¿no es cierto?, para saber a ciencia cierta de qué líquido están poniendo en los fumigadores, ¿no es cierto? Seguramente. De esa forma, creo que no pueden pasar este tipo de cosas que ha sucedido ahora, ¿no es cierto?